Es la historia de Pepi y Pepa, que es una pareja que ya tiene 16 años y el 19 y lleva muy poco tiempo saliendo. Y se ven los fines de semana. Y coge el Pepi el viernes, típico de un fin de semana, y le escribe un WhatsApp y le dice «Quilla, ¿qué vamos a hacer hoy?». Le dice la Pepa en el WhatsApp «Quilla, ¿qué he quedado con esta?». Le escribe otro WhatsApp, Pepi, «Quilla, ¿con quién has quedado?». Dice, pues con Paula, con Andrea, con Raquel. Coge el Pepi y la llama. «Joder, tía, ¿otra vez vas a quedar con esta?», tía, «yo no tengo ganas de estar todo el rato con tus amigas, tía, todas las semanas con tu amiga. ¿Sabes? Yo tengo ganas de estar los dos solos y de conocernos y de no todo el rato hablando con tus amigas de lo que ellas quieren. Además, tu amiga, la Paula, una fama de guarra que tiene, que tú verás con quién te estás juntando, tía. Y la Raquel, yo creo que es la que te está poniendo la cabeza así que si soy un cabrón, que si no sé qué, yo no tengo ganas de estar con ellas, tía. Es que no tengo ganas de estar con ellas». Y la otra. «Bueno, tío, yo qué sé, pues le voy a decir que ya quedo yo mañana con ella y quedo contigo». Esa es la versión 1. Pero ahora hay versión 2. Y es. El Pepe no le dice nada. El Pepe se va con las amigas de la Pepe. Y el Pepe mete la pata hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, cada fin de semana y le dicen las amigas, «Tía, el fin de semana que viene este gilipollas no te lo traigas, tía. Tú te vienes todo lo que tú quieras, pero a este no le digas porque es que nos corta el rollo, tía. A este no te lo traigas, que no queremos salir con él, ¿sabes? Vete tú con él o lo que sea, pero yo no quiero salir con él». Al final, Pepa se siente en una tesitura. «No puedo salir con mis amigas porque no quieren que esté Pepe. Yo no quiero irme sola con Pepe porque quiero salir con mis amigas». Pues a ver cómo lo encamino. Después llega el control telefónico. El Pepe le manda mogollón de WhatsApp al día. «Tía, que estás muy guapa, que tengo ganas de verte. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? Estoy haciendo un trabajo con mi amiga». «Joder, tía, que llevas toda la tarde con tu amiga haciendo un trabajo. ¿Estás segura? Que a lo mejor está. «Cerfie del trabajo y se lo mando». Eso es así, ¿eh? «Pepa, ¿dónde estás?». «Que yo dónde voy a estar en el instituto si son las ocho y media». Pues a mí me han dicho «¿Qué te han visto por ahí con tu amiga?». «¿Qué te han visto que te has saltado a las clases y te has ido a tomar café con tu amiga? Que me estás diciendo que estás en el instituto. Me estás engañando, tía. Que no quieras quedar conmigo otra cosa, pero que tú no estás en el instituto». «Selfie de la clase y se lo mando». Pero es que Pepe está muy pendiente de ella y eso es lo que le venden. Esos mitos del amor romántico. Que eso es amor, no es control. Es estar pendiente y tener interés. Ella le dice «Tío, Pepe, ya no me hago bien tanto preguntándome dónde estoy. Tía, perdona, pero es que mi novia me puso los cuernos, tía. Y es que yo tengo ahí toda la paranoia de que… Pero me lo voy a trabajar, ¿eh? Me lo voy a currar. Ahora llegan los hobbies. La Pepa está apuntada a twerking y a bailes y va dos días a la semana. El resto de días ve al Pepe. Pero coge el Pepe un martes y le escriba a las cuatro y media. «Tía, vamos a quedar, que es que estoy en mi casa todo aburrido. Pero, Quillo, tú no sabes que tengo el twerking. Tía, se me había olvidado, no sé qué. Quillo, pues si te quieres venir para mi casa y me acompañas un rato, yo es que me tengo que ir ya. Pues venga, voy para allá. Del tirón el Pepe va para allá. Se van andando y el Pepe va bien. Pero cuando va llegando al centro cívico donde hace el twerking, le cambia la cara. Careto le dice a la Pepa que yo, ¿qué te pasa? Está muy raro. Dice, tía, que yo he venido a buscarte porque, tía, yo estoy tan paranoiado, tía. Yo estoy tan paranoiado porque yo estoy tan enamorado de ti y yo veo que tú estás a tu bola, tía, que tú no estás tan enamorada de mí, la otra tía. Tío, yo estoy muy bien contigo, yo estoy enamorada, yo no sé por qué te viene siempre esa inseguridad, que siempre estás inseguro. Yo entiendo que tu novia, tú es novia, te puso a los cuernos, pero, tío, que yo estoy bien contigo, no sé qué. Total, que la Pepa intentándolo convencer, las cinco y pico, y dice, Quillo, ahora no me voy a meter ya en el twerking, que hoy me quedo contigo. Pues nada. El Pepe todos los martes y todos los jueves acompaña al art twerking. Al jueves siguiente llega con muy mala cara y le dice, la Pepa, Quillo, ¿qué te pasa? Tía, he discutido con mis padres, tía, no me dejes solo, tía. Como estamos en ese imperio del agrado, pues agradarlo. ¿Cómo lo vamos a dejar solo para que se quede solo con esa mala cara al pobre? Nosotras ahí a cuidar. Y ese día también faltamos. Otro día llega, viene con el coche y le decimos que yo a dónde va. Le dice la Pepa que yo a dónde va con el coche si esto está aquí al lado. Pues nada, tía, que te voy a dejar y es que me voy a ir a comprarme ahora las rebajas, que es que me quedan dos días de rebajas, tía, me voy a comprar leche. No tienes más días, empieza. Vente conmigo, tía, acompáñame y me ayuda a elegir no sé qué, no sé cuánto. No hay más días para ir a ver ropa. El día que ella tiene twerking. Y ese día falta. Y un día Pepe se entera que Paco, el ex de la Pepa, se ha apuntado al centro cívico también a baile. Viene, le monta un espectáculo de la leche y le dice ¿Tú ves? Es que no podía confiar en ti porque yo sabía que tú estabas tonteando. Que no, Pepe, que yo no he tonteado con Paco, que yo no sé para qué te viene. Si es verdad lo que me estás diciendo, demuéstramelo, Pepa. Quítate del twerking. Y Pepa. Pepe le hace que suba el siguiente escalón. Ahora llega la forma de vestir y le dice un día al Pepe Mira, tía, Pepa. Yo te voy a ser sincero, tía. Y lo que me está pasando es que mis colegas del instituto me tienen la cabeza. Los que están en el instituto contigo me tienen... Él no está en el instituto con ella. Dice, me tienen toda la cabeza conmía diciendo hasta que tu novia no está buena y no va a petar al instituto. Que es que está toda buena, tío. Que la tía va marcando. No está buena tu novia. Es que si me respetaras no te pondría esa ropa. Y encima si te respetaras tú es que yo no sé por qué. Te tienes que poner esas cosas para ir al instituto. Estás conmigo. No te tienes que poner eso. Cuando Pepa va como le da la gana el Pepe toda la tarde con el careto. Para que ella aprenda lo que se tiene o lo que no se tiene que poner. Después llega la forma de ser y Pepa un día va andando con Pepe por un parque por aquí por Bilbao y están todas las amigas en el parque tomándose un café en un día de sol. Y están todas las amigas en el parque tomándose un café y empiezan a gritarle Pepa tía que guay no sé qué y empiezan ahí a saludarse cual adolescente y no tan adolescente. El Pepe apoya en un árbol cual careto hasta aquí de nuevo la Pepa que lo ve dice algo hecho mal que le ha sentado mal que mira otra vez cómo está y le dice esto no se lo dice a la amiga esto se lo dice para sus adentros y le dice a la amiga que ya pues nos vemos otro día que es que tendrá prisa este y nos tenemos que ir se va para él y le dice tío que yo es que todas mis amigas te tienen que caer más no te puedes acercar a saludarla un momento que ellos que yo no sé qué tan he hecho tío tú amiga pareces gilipollas cuando te pones así tía que me da vergüenza ajena cuando te ponía a gritar eso me pasa a mí es por estar con una niñata por la próxima vez que la Pepa las ve a la cafetería o en otro lado va a cruzarse la acera para no saludarlas de la misma manera delante de Pepe y sube el siguiente escalón ahora llegan los espacios de ocio y coge por la tarde el Pepe y le dice la Pepa le dice que yo pues hemos estado hablando en el instituto que nos vamos de viaje en el viaje de estudio nos vamos a ir a un crucero él no dice nada pero toda la tarde con el careto y le dice la Pepa al final de la tarde que yo que te pasa parece que desde que te he dicho lo del viaje te has puesto ahí todo raro yo tú sabrás lo que tienes que hacer pero a ti te molesta que yo vaya de crucero a mí tú verás lo que haces si tú tienes que saber lo que tienes que hacer y la Pepa no va de crucero y la escuela tiene que abrir los ojos para que vea que Pepa no va porque el Pepe la tiene aquí después llega y la familia de Pepa empieza a detectar cosas que no le gustan empieza a decirle yo no quiero que estés con este chico porque este chico te está controlando porque ya no te juntas con tu amiga Pepa se lo dice pues mis padres mira lo que me están diciendo tus padres que no te quieren nos quieren separar porque y Pepa empieza a enfadarse más con sus padres porque Pepe le está calentando la cabeza de que sus padres no lo quieren y los quieren separar y claro eso la está apartando de su familia ahora llegan las relaciones sexuales que ya han mantenido pero el Pepe quiere innovar y como ve tanto Sasa Gray y Mía Califa pues quiere innovar y le dice que quiere hacer la penetración anal venga Pepe vamos a hacerla tía vamos a intentarla tío que yo no estoy preparada para eso Pepe que yo tío espérate si ya vamos ni menos eso es que no está segura de mí si estuviera segura yo no sé es que ni intentarlo no te pongo no te atraigo con todo ese falso consentimiento hace que Pepa suba al siguiente escalón y a las Pepas les decimos Pepa esto de aquí se llama violencia de género a cualquier Pepa o no Pepa a cualquier chica o chico les decimos esto se llama violencia de género y te dicen pero si no la ha pegado Pepe no le ha puesto una mano encima a Pepa porque mediante otras estrategias ha podido hacer que colocar a Pepa en cada uno de estos escalones pero llega un momento en que Pepa quiere salir de ahí y Pepa empieza a instaurar otras formas de agresión mucho más violenta y mucho más severa hay veces que escucharemos y que escuchamos la tonta es ella a bien que yo voy a dejar que me hagan eso es que las chicas también se lo hacen a los chicos sí los chicos llegan al cuarto escalón cuando llegan al cuarto dicen voy a mandar esta toma por culo que me está agobiando y a nosotras nos han metido todo el amor romántico dentro de que lo vamos a cambiar y no y claro cuando te dicen es que es que ya lo hace y aguanta porque quiere todo ese mito que llevamos años de construyendo ¿no? y le cuento entonces la historia de la rana pegada a la historia de Pepi y Pepa le digo mira imagínate que Pepi quiere guisar o quiere cocinar una rana viva y coge una olla ardiendo coja la rana viva a la Pepa y la echa a la olla ardiendo la rana ¿qué hace? salta reacciona pues tú imagínate que el Pepi le dice a la Pepa mira Pepa hija tú esta escalera la primera semana tú esta escalera que hay aquí te la voy a hacer en cuatro meses ¿sabes? no te quiero engañar quiero ir de frente ¿sabes? yo te voy a hacer todo esto y te he traído aquí pues como va a ir la relación ¿no? alguna Pepa entra ni loca el Pepe no va así el Pepe va con una olla de agua fría que le pone muchas palmeras y se la pone allí bonica 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 le pone el agua fresquita fresquita y le dice mira que relación y que olla más estupenda te tengo a la rana la rana entra a la semana la pone en la inducción a fuego lento al cinco de la inducción las amistades de la Pepa debajo de la olla este te está agobiando te está controlando porque tú no lo estás viendo porque no sé qué y la Pepa dentro de la olla no lo ve pero la Pepa al oír las voces quiere asomarse a la olla para ver qué es lo que le están diciendo y el Pepe que la ve desde arriba dice que se me va del cinco al dos y agua fresquita una de cal y una de arena ¿lo había entendido? el agua aún al dos se pone caliente y a ninguna rana le gusta el agua caliente al igual que a ninguna mujer nos gusta que nos maltraten eso es así de claro Pepa en un descuido de Pepe porque Pepe cree que ya la tiene aquí se va para el filo de la olla para el filo de esa escalera y se asoma y es fundamental y esto es así que la escuela la familia y la sociedad estemos debajo de esa escalera para estar con Pepa apoyar a Pepa detectar lo que le está ocurriendo todo no podemos irnos de debajo de esa escalera no podemos irnos de debajo de esa olla porque Pepa todo esto tiene unas consecuencias en general tiene tres tipos de consecuencias en la salud crisis de ansiedad ingresos trastornos de la conducta alimenticia alimentaria también estamos viendo el tema de los interrupciones voluntarias del embarazo porque él no se quiere poner el preservativo etcétera consecuencias educativas Pepa empieza a suspender empieza a repetir cursos esto lo tenemos que ver desde la escuela tenemos que empezar a detectarlo y consecuencias sociales porque seguimos culpabilizando a la víctima y desculpabilizando al culpable en esta sociedad en la que vivimos con la víctima y desculpabilizando a la víctima